Aquí estábamos en Delano California, como no, Delano California, estamos en un hotelito, un evento masivo, era una cosa exagerada el evento, había un chingo de raza, vean como estaba el evento. Pasado, lanza machín, la seguridad no se daba abasto a contener a tanta gente que a las entradas se abarrotaron las entradas machín, masisto, pasado. Estamos en el hotelito de este planeta, a mi se me hace que es de los mas caritos, 5 estrellas, bien equipado y todo el show. Bueno mas para que vean les vamos a presentar la televisión que tenemos por aca, no, en lo maximo, 57 pulgadas, Mark Hatt, Emerson. Vale pues, nos vamos a presentar una rolita, de este, alguna rolita de los cachorros, saludo para el señor Juan Villarreal, para mi compas Elbando de M.P.T.S. Culiacán, es una rolita romanticona, vamos a ver un poquito de la raza anda bien enferma, a ver que les parece. ¿Listo? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si en ti tengo la esperanza de mi vida, eres santa, no eres mala, eres buena, si te pierdo ya mi vida está perdida, no he pensado yo jamás abandonarte, yo te quiero con el alma y con locura, ¿cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya. ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya. Si he encontrado en tu boca y en tus labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que me vaya de tu lado? No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya